Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahora vamos a probar un juego épico, un épico que se llama MLG Worlds. Este juego me lo ha recomendado mi primo Jorge, nada mentira, no me recomendó ningún juego. Pero sí, este juego es para ustedes, porque este es el juego más épico que se ha visto en todo Play Store. Bueno, comencemos a jugar en uno, dos, tres. ¿No se acuerda? El juego se trata de así, matar a todos los Illuminatis. Ya estamos consiguiendo demasiado dinero, mucho dinero para mí. Sí. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que les habrá gustado. Y bueno, comenten, denle like y suscríbanse a mi video. Suscríbanse a mi canal, por favor. Ok, un abrazo y hasta la próxima.